La versión original de Plaza Sésamo comenzó aquí en los Estados Unidos y aquí se le conoce a ese programa educacional infantil con su nombre original, Sesame Street. Su formato ha sido replicado en 150 países alrededor del mundo y entrando ya en su cuadragésimo cuarto año al aire, Sesame Street está de fiesta con la llegada de un nuevo vecino al vecindario. Durante todos estos años ha enseñado a los niños a contar, a aprender el alfabeto, además de muchísimas otras lecciones de vida. El nuevo miembro del elenco se llama Mando, apodo de Armando, y es interpretado por el actor Ismael Cruz Córdoba, quien llega acompañado de la encantadora Rosita de Mis Amores. Gracias. A quienes les damos las bienvenidas. Besitos, Rosita, ¿cómo está usted? Besitos, ¿cómo está? Qué bella ella. Mando, mando. Dios mío. Entonces llegas a este estudio, te acogen en este vecindario de todos los Estados Unidos, de toda nuestra familia nacional, porque te tengo que confesar que yo aprendí inglés cuando llegué a los Estados Unidos mirando Sesame Street. ¿Cómo te sientes? No, no, yo me siento, todavía estoy buscando palabras. Todavía no tengo las palabras exactas para describir. Es un honor, es una alegría constante, un sueño hecho realidad. Y como dices tú, yo también aprendí inglés viéndose a Smith Street cuando viví en Puerto Rico. Esa fue mi primera enseñanza del inglés y de la cultura americana. Así que yo estoy, no, 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 no tengo palabras. Mi Rosita, mi Rosita, cuando llega un nuevo vecino a Sesame Street, ¿cómo celebran? Bueno, mira, yo estoy feliz. Mando es increíble. Tenemos muchísimo en común. Me encanta porque me está enseñando a usar todas las cuestiones de computadora, que yo soy tremenda. No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Y aparte, lo que tenemos en común es que podemos platicar y practicar nuestro español, ¿verdad? Sí, sí, no. Y todas las preguntas que tiene Rosita también de cómo expresarse y cómo ser una niña latina en Estados Unidos y todas esas preguntas que uno tiene, ella interactúa con Mando y Mando siempre tiene una respuesta. Y si Mando tiene una pregunta, puede hablar con María o con Luis, que son otras generaciones. Te iba a preguntar, te iba a preguntar porque María y Luis, esos personajes que, bueno, llevan ya casi igual de tiempo en el programa, de que el programa está al aire, llegaron para quedarse. Sí. No sé si estás visualizando tu futuro en Sesame Street durante los próximos 40 años. Yo lo estoy tomando día a día porque es tan grande y tan monumental la experiencia, pero definitivamente que es un lugar donde tú puedes ver tu oportunidad de crecimiento. Y me encantaría luego escribir para el programa, hacer algún otro segmento. Y este personaje de Mando tiene todas esas oportunidades, que vienen las cositas por ahí. Pero sí, día a día. Día a día. A mí me encanta porque uno no envejece. Yo tengo 5 años, pero llevo 23 en el programa, en Sesame Street. Ojalá yo tampoco. Me tienes que dar tu receta de anti-envejecimiento, Rosita. Yo te digo, reírte mucho y tener buenos amigos. Y yo creo que también ese cutis de peluche ayuda. Sí, totalmente, sí, porque sudas todo el tiempo. Sí, ese cuento me he ido abajo. Mira, y esta pregunta es para ti nuevamente, Rosita. ¿Qué crees que inculca Sesame Street en cuanto a valores a nuestros niños hispanos aquí en los Estados Unidos? ¿Qué creo? Ay, mira, yo la verdad espero ser un ejemplo para ellos porque yo creo que lo que enseñan es que todos, todos trabajando juntos, aunque seas latino, lo que seas, lo que seas, tener buenos amigos y que te ayuden y te den la bienvenida y te acojan y te den amor, este, es el mejor resultado para todo. Porque yo cuando llegué a Sesame Street tampoco hablaba nada de inglés y la verdad me sentía yo un poco, este, pues, con mucho miedo. Pero me acogieron también, este, que yo estoy tratando de hacer lo mismo para que los niños vean que con buen ejemplo todo el mundo puede salir adelante. Sí, qué linda, mi Rosita. Tengo abierto aquí la página electrónica, el portal electrónico de Sesame Street y me encanta todo lo que estoy viendo aquí, algunos de nuestros otros amigos. ¿Cómo a qué edad es que los niños empiezan a engancharse con Sesame Street a Mando? ¿Tú qué crees? Yo creo que, bueno, como yo, yo desde que tengo uso de razón fue una transición muy, si no, ni recuerdo cuándo. Yo sé que ya a los tres, cuatro años yo estaba viendo Sesame Street, pero desde mi primera memoria ya yo estaba viendo el programa. Así que de muy temprana edad, diría yo. Y Rosita, ¿qué crees que debemos recordar en cuanto a enseñanza para los chicos sobre los adultos, el vecindario, los vecinos, compartir en familia? ¿Qué les puedo dar? ¿Me puedes repetir, por favor? Porque eso a mí me encanta. ¿Qué te puedo decir? Pues nada, a ver, Mando, ayúdame, porque tú y yo podemos enseñarles algo, ¿no? Sí, no, no. Nosotros en Sesame Street nos encanta realzar el sentimiento de comunidad, el sentimiento de responsabilidad hacia otras personas que te rodean y que todos somos parte de algo más grande. Entonces, todos ahí en Sesame Street buscan consejos. Rosita, buscan consejos míos. Tener buenos mentors, ¿verdad? Mentores. Y que los niños también son mentores de los adultos. Pueden también ellos hablar, darle consejos a los adultos y enseñarles ciertas cosas. Que por eso yo creo que también ha sido mucho el éxito del programa. Que a los niños nunca se les mira como menos y con descendencia. Ellos son seres integrales de la comunidad y sus ideas son tan importantes como las de los adultos. Y siempre... Ay, perdón. No, pero yo decía que los niños siempre tienen que tener la confianza de preguntarles a sus papás sus dudas y sus inquietudes. Porque los papás son los que quieren más a sus niños. Entonces, preguntando, en vez de preguntarle a sus amiguitos, mejor tenerle confianza a sus papás y preguntarles a ellos. Ahora, no sé si... Ya que vamos a aprender siempre el ABC, el 1, 2, 3 en Sesame Street, no sé si con el nuevo personaje llega alguna nueva cancioncita que nos puedan compartir aquí, Rosita y Mando. Ay, ¿sabes qué te voy a decir? Que Mando canta una canción que me encanta porque canta todas las palabras que riman con Mando. A ver, a ver, vamos. A mí me gusta... Mando, 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 Mando. Te dejo a ti. Maya dice... Here's one word that rhymes with Mando, and that word is cantando. Estoy cantando, means I'm singing and cantando. Rhymes with Mando. Mando, 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 Mando. So if I go, la, 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 that is Mando. ¡Cantando! ¡Bravo! Me encanta. ¡Qué gusto! Bienvenido a Sesame Street, bienvenido a Noti Mujer. Regresen cuando quieran. Para mí es un verdadero honor tenerlos en el programa. Y Rosita, te admiro por encima de todas las cosas. Eres una de mis grandes heroínas de la vida. Ay, yo te quiero mucho, Mercedes, y tú también eres mi heroína. Me encanta que nos des todas las noticias todos los días. Muchas gracias por tenernos aquí. Con muchísimo gusto. Gracias a los dos y buena suerte en esta nueva temporada de Sesame Street. Muchas gracias. Con mucho gusto.